en el día de hoy nos toca hall de walmart hola chulis bienvenidas aquí a mi canal en el día de hoy les traigo un hall de walmart compré cosas que necesitaba para esta temporada de otoño cosas del rostro perfumes ropa y en fin ahorita les voy a mostrar más el gol antes de empezar con el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte acá abajo pica la campanita seguirme en instagram y rueda cámara y el primer producto es un producto de rostro ese es un voy a ponerme los ayudantes ese es un aceite es de la marca physician formula 24 karat gold collagen skin rejuvenated and vegan college en o sea lo vale en francés y el becquete caro colagen honor colagen vegetal y de amor revitaliza es un revitalizante y tiene colágeno y tiene partículas en oro bueno esos de partículas en oro como que no le creo mucho y este producto no tiene perfume es sin parabenos está testado de dermatológicamente y clínicamente también está testado y es y es vegano este es un aceite que nos va a resaltar en el color de la piel nos va a hidratar en profundidad lo va a nutrir lo va a revitalizar y nos va a dar ese globo que a veces queremos no lo he visto no lo he probado hoy que estaba en walmart y que necesito otro producto de rostro que a la verdad y yo les haría acercamiento de este producto pero viene con un gotero obviamente que son productos que hay que mezclarlo aquí podemos ver el aceite voy a mezclarlo un poco vamos a ver cómo se ve el gotero no sé si pueden ver tiene como unas partículas ok a ver vamos a probarlo oh wow queda bien bien suave a la piel da como no tiene olor pueden ver ahí le da un poco de brillo wow y se absorbe súper rápido qué buen qué bueno obviamente es una primera impresión todavía no sé cómo será este producto es una de mis primeras impresiones no sé lo tengo que probar y en instagram les voy a estar dando uno de de esto tengo una hambre no sé si pueden oír mi estómago hacer ruido me gusta el empaque me gusta cómo se ve de hecho el fondo lo voy a estar cambiando voy a hacer comprando accen accesorios de en oro porque me gusta cómo se va a ver bueno en fin entonces ese es el producto de fisician formula lo pueden ver aquí por si ustedes quieren este y lo a comprar te me costó 20 dólares en walmart así que 19.97 el precio está bueno en dólar canadiense es tan bueno el precio no podemos pedir más barato pero este producto lo vamos a estar haciendo en instagram así que síganme por allá también siguiendo con los productos de rostro ustedes si no han visto el vídeo de mi rutina de belleza o facial no recuerdo muy bien el nombre estuve haciéndome esta máscara de yogur ese es un líquido así que si lo abran lo tienen que volver a cerrar yo no lo sabía ahora lo sé y me compré dos una de huevo que es para hidratar para aclarar la piel y darle firmeza la y bueno aquí está hidrata ilumina y reafirma y este otro es otra mascarilla de yogur que es una mascarilla crema de yogur griego suaviza tonifica ya clara esto me lo compro porque me gusta hacerme los domingos mi rutina de rostro de belleza me hidrato los pies me hago todo mi rutina a mi spa los domingos pero esto creo que lo voy a estar usando todas las mañanas porque uso la crema nivea también en el rostro yo no uso cremas este anti arrugas y eso y que el otro y esas cositas están a 2.99 ahora tengo este broche que no tengo en la cajita pero tengo este broche y es de walmart ustedes me dirán lula para qué en que tú te pones un broche para qué lo usarías pero miren qué bonito está a ver si me acerco un poco pues yo un broche me lo pongo por ejemplo si yo cargo un vestido negro y es un acceso solo negro y zapato negro pues me gusta ponerme un brochecito de hecho yo tenía un brochecito con era joven de una rosa y no sé qué se me hizo se me perdió pero a mí me encanta ponerme brochecito le da como una elegancia si ustedes se fijan la realeza siempre carga un broche significando lo que el la categoría creo que es en la realeza y pues los broches nos distingue un poco así como diría yo bougie on the budget esas cositas le da muy bonito si tú usas aretes unos aret unos aretitos de perlita o unos aretes redonditos pequeñitos boom boom qué bonito se ve así que este brochecito también es de walmart si lo quieren volver a ver le da ese toque elegantísimo voy a pasar a un poco random le compré este gorrito de roblox a mí joey joey mi camarón sin cola porque está con roblo ya tiene uno de minecraft y le dije que le iba a comprar uno de roblox y estuve desesperado porque estuvo roblox dos días caído pero sí le gusta y ya obviamente ahorita en noviembre esto ya no calienta mucho a veces le pongo doble guantecito le compro otros más ruesecitos pero el gorrito le se lo compra el algo rando ahora sigamos conmigo yo me compré perfume porque se me acabaron yo yo uso más que perfume son body mist pero esta vez voy a ponerme los lentes esta vez tuve que hacer ya un poco mi colección otra vez de perfume porque me quedé sin nada primero es este de adidas que se llama fruity rhythm o de toilette obviamente no sé van a ver que ya me lo puse porque hubieron tres que ya me los estaba poniendo huele rico a mí me gusta el azul el que es sport me fascina más que este pero huele rico y si o sea el walmart tiene perfumes baratos que huelen rico todo lo que yo les muestro es algo barato para que nosotros nos podamos ver un poquito más bonitas a presupuesto bajo ya lo pueden ver miren cómo lo llevo y apenas tiene dos semanas huele muy parecido al perfume azul de raflora muy muy parecido muy parecido aunque es está un poquito más como un poquito más olor a flor pero se semeja muchísimo al de rafloren la botellita azul se lo voy a poner aquí en pantalla ese perfume de hecho de rafloren me encanta pero algo barato que se semeja a rafloren es este fruity rhythm de adidas y la botellita azul también esa la recomiendo oh my goodness cuando la encuentre me la voy a comprar normalmente me lo compro en tiempo de de las navidades porque está bien el paquete y me gusta mucho ese perfume ese me me costó 19.95 esta cajita de perfume o sea está baratito el otro perfume que me compré fue el ck into you este es color dorado y miren cómo se miraría aquí ya quitando todo poniendo solo dorado se miraría súper nice y y este también lo compré hace dos semanas y me lo he estado poniendo me gusta mucho lo blanco cuando se me acabe y me compré otro lo voy a poner aquí porque sí me gusta cómo se ve me gusta el empaque y él se tiene un olor o dios mío es así como bueno yo no soy buena para deletrar perfumes pero huele a es suave es un poco como space y ahí no sé cómo decirlo pero huelen súper rico y este me costó no lo van a creer 16 dólares esa cajita que tiene contiene 50 milímetros está súper súper bonito mire qué lindo se ve el empaque me gusta los detalles me gusta esto todo es como un plástico suave no se me gusta cómo se ve las letras está muy rico y queda bien suave a la piel y por 16 dólares you can go wrong con esto también me compré este perfume exclamación este me gusta mucho en temporada de otoño de hecho está este y está el otro que es negro todo negro y el punto de exclamación es blanco ese me gusta mucho más que este y este me costó también a 19.95 y este huele es como talqueado spicy no sé este perfume me lo acabo muy rápido porque es uno de mis favoritos y es de la marca coty la marca que creo que compró a kylie jenner la marca de kylie jenner coty si no me equivoco anyways este perfume si me encanta muchísimo esos tres me encantan son muy baratos y también compré este yo nunca le he probado y no la podía oler esa cajita de tres me gusta mucho comprar en bondo me costó 19.95 y nunca he tenido uno la vez un perfume de esto no sé ni cómo huele me gusta mucho que viene en esta cajita brillosita el color está muy hermoso muy azul azulado está bien lindo este es un david duff cool water for her puré y como digo viene con su loción para el cuerpo el jabón de cuerpo y su eau de toalette entonces vamos a estarlo sacando de aquí esto es súper bueno para regalarle a alguien que me gusta el perfume y no lo puedo sacar no me quiero quebrar las uñas nunca lo he probado miren el empaque primero el empaque está chulísimo 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 y miren cómo se ve el empaque guau qué lindo ahora espero que huele a rico huele sí huele un poco al de adidas el azul diría yo que tiene como un poco de limón pero huele rico me encantó me gusta el empaque se ve súper súper lindo me gusta el color me gusta todo y huele rico agua y se asienta bien suavecito y me gusta mucho los olores que sean un poco spurti porque es un poco mi personalidad no me vayan a dar perfume como así muy bien con vainilla está súper bueno este perfume este bondo a 19.95 lo encuentro súper 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 bien mire yo me compré esos cuatro perfumes por 80 dólares tengo cuatro perfumes así que eso fueron para los perfumes ahora pasemos con dos par de zapatos que me compré en walmart me compré estos negros estos me los puse definitivamente me los tuve que poner ayer iba con el atuendo que llevaba me puse unas medias que esto se miraba bien bonito me gusta que el tacón no es alto y que es grueso me gusta porque no me cansa el pie y yo no sé que lo que ha hecho la pandemia pero ya no me gusta usar mucho el tacón sino que estoy más como estos estilos de tacón citos un poco alto no mucho puedes andar con ese zapato ahorita en temporadas que no hay nieve no está muy caliente queda arriba del tobillo se mira súper sexy esto se ve súper bien como tú quieras que te vistas y va muy bien con con blazers esto oh wow se ve bonito incluso con una fala maxi skirt pero no que te llegue hasta el piso sino que te llegue como a mediados de las de la pierna o sea del tibia a mediados del tibia se ve súper bonito yo andaba así el domingo yo andaba súper cómoda súper súper cómoda con esto y pues un negro es un clásico va con todo vestuario es algo que se puede usar es atemporal el negro y es un de atercio de gamusa atercio pelado me gusta se ve súper bonito el pie que les puedo decir me encanta esta forma de botita muy versátil dice muy bien es muy cómodo y esta me costó aquí tengo el precio que se lo quité donde es el precio estas botitas me costaron 39 dólares y número de referencia son 7 me quedan un poco grande pero lo agarro más grande porque a veces lo encuentro 6 y medio y 6 me queda muy justo y 7 me queda un poquito grande entonces este me costó 39 también compré estos zapatitos si ustedes se acuerdan en el último hall de walmart voy a poner aquí para que lo vayan a ver yo me compré unos casi similares como estos eran más oscuritos les cayó pintura entonces los tuve que botar esos me costaron 29 son número 7 y me gusta de que también son como gamusa y bueno para esta temporada tiene un subciper aquí fácil de entrar el pie y lo que más lo que más me ha gustado es que el tacón es grueso entonces esto no cansa el piel estoy diciendo que ya no me está gustando mucho los tacones no cansa el pie y está grueso y está cómodo y falachor pantalón legging vestido como ustedes quieran esto queda muy muy bonito y también yo podría decir que es muy atemporal pero también que si es es un básico tener un zapato beige y también atemporal lo siento yo y que también se puede usar en otoño son muy versátiles estos pares de zapatitos también número 7 me costaron 29 dólares en walmart y ya para terminar el haul con eso tengo un poquito de ropita primera de las cosas es este vestidito gris que tiene un hoodie estos me gustan porque no son ni muy calientes ni muy frío la tela es suavecita si es transparente un poquito no sé si pueden ver ahí esto me puedo poner un lenguín abajo un tank top abajo y me dos cinco pie uno está muy bien es un poquito más corto de adelante y larguito de atrás y es muy cómodo eso está bueno para una vigilia para un día de ayuno a un sábado que no quieres ir tan bien vestida o un viernes que quieres ir cómoda para un estudio un culto de jóvenes en fin para un culto que no sea día domingo que uno va más bien vestido los domingos a esta la agarré en talla media porque quería que me quedara holgado y no sé si va a quedar suficientemente holgado como yo quiero que sea mi talla yo mido cinco pie uno y soy talla small así que para que ustedes se hagan la referencia si ustedes miden lo mismo eso fue por es un vestidito muy muy casual vamos a pasar por dos camisitas que compré o de se me olvidó la otra pero es que ya la me la puse y no la tengo conmigo una camisa militar es esta moradita la compré medium porque las quiero que me queden flojas aunque small me queda aflojo quiero que me queden así como como esta este es un medio y me queda así y así quiero que me queden me compré esta camiseta que me costó a ver aquí dice 8 dólares esta blusecita moradita está muy padre está muy linda para estar cómodos para también los vídeos también compré esta moradita y es así es small también para los vídeos son camisetas camisetas básicas que estas las pues te las puedes poner con falas con una falita de cuero con unas las botitas negras o sea son muy versátiles estas blusas son básicos son cosas que tenemos que tener en el armario para poder armar atuendos así que yo me compré esta otra moradita así de manga corta así que estas son por las camisetas también compré esta cuello tortuga y las están bien translúcidas estas blusas las puedo ver aquí miren me pueden ver pueden ver mis lentes entonces eso los voy a eso como está tan translúcido hay que hacerle layering quiere decir que o te pones algo encima o te pones algo abajo y esta pues yo obviamente que me lo voy a poner algo abajo pero no tenía este verde militar o verde musgo este color si yo no lo tenía y pues que más que un cuello tortuga para con una falanera una falablanca un chaleco que el saco que de arriba para que salga la manga por qué no así que me compré esta también esta es talla small creo yo o no medio la compré medio yes y creo que me las voy a medir antes de quitarle la etiqueta pero creo que me van a quedar grande o no sé si es que la quiero floja vamos a ver cuándo me las mido me compré esta blanca y ese es un small me compré esta blanca también para tengo un chaleco de color de esto morado que tengo desde hace muchísimos años y sólo una vez me lo he puesto me lo quiero poner con esto a ver cómo se ve y también estos problemas son que están bien translúcidas y me costó también 10 dólares pero esta es una talla small hay una gran diferencia en el small y el medio que esa sí me va a quedar esta sí me va a quedar y aquella creo que me quedaron un poco floja pero no importa no importa me gusta no tengo blanco y pues decidí comprarla y por último me compré este suéter me lo compré medio para que me quede flojo que me quede suelto y ya viéndolo así creo que me va a quedar demasiado flojo pero no importa eso lo que quería que me quedaran flojitas eso es un moradito y tiene como unos toquecitos rosados rojos está bien bonito aquí a ver si pueden ver los detalles tiene azul morado rojo está bien bonito no creo que me pique pero si me pica no no creo que me pique esta me costó a ver si encuentro el precio 20 dólares 20 dolaritos y pues conseguí esto en walmart eso ha sido todo por el haul del día de hoy hubieron cosas diferentes el producto para la cara perfumes esta vez no compré crema se me olvidó comprar la crema pero también necesitaba un poco de cositas que puedo combinar diferente mi armario porque ustedes vieron la última depuración si saqué la ropa y no la tengo la saqué excepto para un vídeo de atuendos que las tengo ahí la una la camisa blanca de sheen la tengo ahí pero esa se va a ir porque está arruinada sólo la tengo para hacer el atuendo pero la ropa que saqué se fue la ropa ya no tengo esa ropa así que por eso necesitaba también comprar otras cositas y hay ropa que yo tengo que yo guardo que me la pongo a los tiempos es todo chulis espero que les haya gustado de la manita arriba al vídeo si les gustó no olviden compartir mi vídeo no olviden suscribirse picar la campanita seguirme allá en instagram y nos vemos en un próximo vídeo que es de outfit bye